¡Ey! ¿Qué? ¡Pasa chabraria! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo... A un nuevo vídeo de la web app, ¿vale? Hoy vamos a ver... La web app, sí, básicamente Hoy vamos a empezar Ultimate Team en FIFA 18 Y... Y vamos a ver qué tal, ¿no? Vamos a ver qué tal Iniciamos sesión Y vamos a verlo, vamos a verlo La pregunta de seguridad, sí, está ya puesta No hay nada que tocar Gracias por informarme de la suscripción al antivirus Me importa muy poco El acuerdo de usuario me da igual también Y aquí lo tenemos, bienvenido de nuevo Bienvenido de nuevo By Dark Spectre Supuestamente soy yo A ver, empieza a crear tu equipo de Ultimate Team configurando tu plantilla inicial Vamos a empezar Qué pesado el McAfee, de verdad Qué pesado, es que lo voy a coger y lo voy a desinstalar Tío, es muy pesado, de verdad Elige tu sobra inicial Ojo, selecciona el país en el que basarás tu primera plantilla de fútbol Tu plantilla tendrá más jugadores del país que selecciones España, evidentemente Vamos a coger España Para que me salgan jugadores españoles a poder ser de la Santander Y que podamos hacer algo Lo tenemos aquí ya Lo tenemos aquí ya Tenemos a Juanmi Y este quién es, David García No, es a Itami, no Bueno, me he colado, vale, me he colado Pero bueno, tenemos a Juanmi, este sí Vale, tenemos también aquí un Pedro Díaz del Sporting Tenemos a Pedro López del Lugo Vale, ¿qué tenemos en suplentes? Tenemos a Dani Ceballos Bueno, 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 Dani Ceballos Bueno, ni tan mal, eh Ni tan mal Dani Ceballos También tenemos por aquí un jugador del Sporting Otro del Sevilla Atlético, del Celta Y en reservas no creo que tengamos nada así especial Por todo lo de las palmas Bueno, pues Juanmi, Dani Ceballos Vamos a poner a Ceballos por aquí Porque Ceballos es para ponerlo, vaya 78 de media Ceballos, eh 78 de media Ceballos Hostias, ¿y esto qué es? ¿Esto qué es? Tengo... ¿Y estos jugadores cedidos? ¿De dónde salen? No tengo ni idea Pero aparece aquí Pogba Iniesta, Thiago Modric y Toni Kroos Cedidos ¿Cuál es el motivo de que yo tenga estos jugadores aquí? Si se puede saber A ver, ¿podemos intercambiar MC? A ver, ¿cómo hago para intercambiar a un jugador? Quiero poner a Ceballos titular A ver, cambiar por un jugador cedido de valoración alta A ver, selecciona un jugador de tu plantilla Que sustituirás con un jugador cedido de valoración alta El jugador que sustituyas Pasará a formar parte de las reservas de tu plantilla Para que puedas usarlo más tarde Ah, que puedo coger uno de los jugadores de mi plantilla Y cambiarlo por un cedido O al menos... Eso es lo que entiendo Eso es lo que entiendo No sé si esto será así Quiero cambiar a un delantero, pero... Tengo a Juanmi, el otro también es español Que me podría dar química Vamos a cambiar al MI A ver qué aparece como MI Aparece en laterales Vale, muy bien Tenemos aquí otro delantero español Venga, no voy a tener tantos delanteros Así que vamos a cambiar a este Guillermo Por un MD Pero si es elantero, tío No me jodas A ver, si cambia a Juanmi Si me dais un delantero Si cambia a Juanmi Si cambia a este Que es extremo derecho También Pues venga, pues este Vamos a coger cedido Yo creo que a Luis Suárez, ¿no? Total, es prácticamente el mismo número de partidos Un partido más que... Un partido menos Es la misma tontería Y Suárez, pues es Suárez Vale Bien, bien Vale, perfecto Y ahora nos da a elegir la primera equipación Joder, nos sale la del Barça En serio No voy a coger la del Barça, evidentemente Voy a coger la del Mónaco La del Mónaco, ¿por qué no? Vale, aquí solo elijo la primera Y ahora le elijo la segunda Entiendo Que sí No sé Lo tengo que continuar Otro vez Hola, quiero continuar Esto parece que va un poco mal, ¿no? Vale, hay que ponerlo justo aquí Si lo pones más abajo no cuenta Bueno, hemos cogido la del Mónaco Como primera equipación Y la segunda, sinceramente No es que me guste demasiado La del Atlético, bueno No me disgusta Pero no me voy a poner la camiseta del Atlético de Madrid Lo siento mucho La del Tenerife Pues venga, la del Tenerife El Moreirense Nada, tampoco El Harts Nada Vamos a coger la del Tenerife Venga El Mónaco y el Tenerife Son mis dos equipaciones No me lo puedo creer No me lo puedo creer Un aplauso, de verdad Esports Un aplauso Sois grandísimos, eh De verdad De verdad, tío Me he puesto a Leibar Me he puesto a Leibar, tío Me han puesto a Leibar, tío Grandísimos, eh Grandísimos Bueno, jugador cedido Estáis viendo que voy a coger a Luis Suárez No sé si podía coger a otro Seguramente sí podía haber cogido a otro Y de hecho Me gustaría volver atrás para cambiarlo Pero no tiene pinta de que me deje De todas formas, eso es un jugador cedido Lo voy a disfrutar únicamente 5 partidos Pero sí que es verdad Que igual podría haber cogido a Messi o a Cristiano Tenemos aquí las recompensas por Lealtad Un equipo Un... ¿Eso qué es? Uno por equipo de la semana de FUT17 Equipación local Será la equipación del equipo de la semana Tanto local como visitante Tres sobres de oro Y tres sobres de oro premium Tenemos también dos artículos aquí sin asignar Y tenemos aquí el sobre de recompensa de bronce Por iniciar sesión Perfecto Perfecto Vamos a ver esto Vale, estas son las dos equipaciones Que nos han dado La verdad es que me podría poner una de ellas Esta misma... Esta amarilla me la podría poner Me ha gustado la amarilla Antes del Atlético de Madrid Esta es parecida Y me voy a quitarle el Tenerife Y esto lo enviamos a mi club Y listo También tenemos el nuevo equipo de la semana Que no parece que pueda darle aquí por ningún lado No lo sé Han actualizado esto Y está... Está bien Está bien, joder Han puesto ya... Los desafíos de creación de plantilla Los SBC Y... Tengo la voz tocada, eh Joder Tío, que sigo teniendo la voz así, eh Madre mía Voy a beber un poco de agua Pero vaya, ya estáis viendo aquí el equipo de la semana Que es el primero de FIFA 18 Aquí lo estáis viendo, ¿no? Team of the week 1 Que, bueno, pues hay algunos jugadores interesantes Está Agüero Falcao Mertens Está Dybala Como MCO Está Valencia Kimmich Este es Mustafi Sí, este es Mustafi También está Rufiar aquí en los suplentes Y en los reservas No sé si habrá... Eh... Bueno, está Joaquín Bakambu Danilo Pereira Eh... ¿Quién es este? ¿Philip? No sé quién es Philip No sé quién es Philip Pero bueno, no parece mal jugador Y bueno, esto es lo que tenemos de momento en este equipo de la semana Tenemos, como digo, también los desafíos de creación de plantilla Que bueno, eso Los podemos ver ahora Pero no creo que haya mucho Ahora en el comienzo Y aquí podemos ya cambiar jugadores, ¿vale? Podremos poner a Suárez Supongo De hecho, está puesto ya Pero a Suárez Evidentemente que lo vamos a quitar Sinceramente creo que Suárez era De lo mejor que podíamos coger, ¿no? Sí, igual podríamos haber cogido a Cristiano O a Messi No lo sé Pero a Cristiano Nos lo van a dar con la... A Cristiano mismo Lo van a dar por la edición premium Y bueno, pues a Messi Pues a Messi sí podría haberlo cogido La verdad Eh... Vamos a pillar a este jugador también Vamos a ponerlo por aquí Para ir haciendo un poco de química, ¿no? Joder, casualidad que sean Los dos de las palmas, ¿eh? Ponemos, eh... Poniendo a este del lugar aquí También ganamos un poco de química La química ahora mismo no es importante La verdad Así que vamos a pasar un poco de ello Eh... ¿Qué podemos ver? ¿Qué podemos ver? Tenemos ya mercado de traspasos ¿Se puede usar el mercado ya o qué? ¿Se puede usar el mercado? ¿Se puede usar el mercado? Vamos a mirar si hay algún Cristiano Así como... Así como... Como curiosidad, ¿no? Podría quedar como curiosidad Ojo, Ronaldo Pero Ronaldo Nazario Ronaldo Nazario De 96 Y de 94, ¿vale? Porque este... Es que... Ronaldo es Cristiano Ronaldo A ver, Cristiano es Cristiano Ronaldo Y no Ronaldo a secas ¿Y aquí lo tenemos? Sí Pues sí, hay bastantes, ¿eh? Hay 5 Joder, para el tiempo que lleva esto Son bastantes 2 millones de monedas, más o menos Está bien, ¿no? Está bien, ¿no? Eso en una tarde... Se consigue Y ahora vamos a buscar a este Ronaldo Nazario De 96 No hay ninguno en el mercado En Maradona Vamos a buscar a Maradona Diego Maradona 97 de media Tampoco ninguno Pelé No sé, por buscar un poco, tío Pelé, 98 ¿Alguno? ¿Alguno en el mercado? No Tampoco Vamos a buscar a Ronaldinho Y dejo de buscar jugadores Porque parece que no hay ninguno No hay ninguno Pues nada Nos vamos a ir a la tienda Y vamos a abrir los sobres que tengo por aquí 3 de oro y 3 oro premium, decían Y el sobre de recompensa de bronce Que va a ser el primero que abramos Aquí en teoría no va a tocar nada Va un guard Ya ves tú ¿Quién es Va un guard? Hombre, 100 monedas Que no vienen mal Y además son mis primeras 100 monedas Y después un balón Que se puede ir al mercado La forma física se puede guardar Y el jugador este Pues también se va a ir al mercado Y ahora vamos a abrir los sobres de oro Si me toca algún jugador de oro y eso Pues me lo quedaré Si es de la Liga Santander Me lo quedaré para el equipo Vamos a ver, sobre de oro Vamos a abrir el primero Y Rami Bueno, bueno, bueno Rami, 81 de media El jugador de Marsella Y Hugo Mayo Bueno, bueno, bueno Ni tan mal, eh Ni tan mal A Hugo Mayo me lo voy a quedar A Rami seguramente lo voy a vender Y después Mil monedas Perfecto Nos ha tocado un jugador repetido, tío En serio Si es que no ha dado tiempo, tío De que me toque un jugador repetido Vamos a enviarlo a la lista de transferibles Esto también Esto también Y... ¿Qué podemos hacer con el resto? Esto... A Rami lo voy a vender ahora, eh No lo voy a vender ahora en el vídeo Porque si no Vamos a perder mucho tiempo Entre que busco Su precio y tal Pero después Cuando acabe el vídeo Lo venderé a Rami, sin duda Vamos allá con otro sobre Sobre oro premium Sobre no Sobre oro normal Muy, veis Esto ya es más normal Un jugador de 77 de media No lo único Pues es más normal Como digo Eh... Cayeri de las palmas, eh Cayeri de las palmas Que... Sin duda Me lo voy a quedar Me lo voy a quedar Porque tengo el equipo ahí de la Santander ¿Por qué no? Esto lo podemos vender Esto lo podemos vender Esto lo podemos vender Esto lo podemos vender Esto también Forma física de equipo Perfecto Y los contratos que también vienen muy bien Ahora mismo nada de esto sirve Pero servirán Servirán Bartels Media punta del... Del... Del Werther Bremen Jacka De la Juve Que igual vale algo No lo sé Y jugadores que de momento Pues bueno Se pueden vender Se puede sacar algo de dinero por ellos Y... Ya se verá qué hacer Entrenador del Calcio No me interesa lo mismo Y... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues esto lo podemos enviar a lista Y esto también Voy a llenarme la lista de transferirlo Ese me da a mí Me da a mí que voy a llenarme la lista Sobre lo Premium Tenemos tres Y vamos con el primero ¿Para qué esperar? ¿Qué nos va a tocar aquí? Torrico Joder De momento el mejor sobre es primero Con Rami De momento el mejor sobre sin duda MCOASD No, espérate MCOAMP ¿Cómo? Vale Entiendo que media punta Es segundo delantero ¿No? A ver Sé que aquí en la web Por alguna razón Que desconozco Eh... Existe el media punta ¿No? Pero yo pensaba Que el media punta Sustituía al MCO Y yo tengo entendido Desde siempre Que el media punta Sustituía al MCO Pero claro A la vez me está poniendo aquí De MCOAMP Y supongo que será de MCOA Segundo delantero ¿A qué va a ser si no? Bueno pues Nada Esto también pues Se puede vender Se puede vender Y quién sabe Si a buen precio o no Este me lo voy a quedar Porque aumenta 15% las curaciones de pie No es que sea muy importante Ahora mismo Pero puede servir Puede servir William Carballo 83 y media Bueno, bueno, bueno Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Este ha sido clave Este ha sido clave Vamos a... ¿Se puede mirar precio? Es que el problema Es que no se puede mirar precio Desde aquí Lo miramos ahora Ahora sí lo vamos a mirar Este jugador Porque sí que tiene Tiene una buena media Y puede que se venda caro Ahora mismo No lo sé O puede que no se venda Directamente Que es lo que más sentido tendría La equipación del Villarreal No me disgusta No me disgusta No me disgusta Para nada Voy a ponérmela La equipación del Villarreal Y el resto A guardarlo Queda un sobre Si no me equivoco Tenemos 1600 monedas Solo canjeando Y vamos a ver Este último sobre que tiene A Sergio León Sergio León El delantero del Betis Que bueno Tampoco hay que hablar mucho Del tema Betis ¿No? No No Nadie tiene necesidad De hablar del tema Betis ¿Verdad? Nadie ¿Verdad? Nadie Pues nada No se habla No se habla No pasa nada Vamos a buscar a Ya tengo 30 artículos En la lista Vamos a buscar a William Carballo Que con 83 y media Yo no sé lo que puede costar Mil monedas Esperaba que fuese más caro No os voy a engañar Esperaba que fuese bastante más caro Veré si se vende Y si no se vende Pues evidentemente Me lo guardaré Al menos ahora En fin Yo no tengo nada más que hacer por aquí No tengo monedas Bueno sí Sí tengo monedas Pero muy pocas Me da para abrir algún sobre de bronce Pero evidentemente no lo voy a hacer Vamos a ver los SBC Consigue un sobre de 2 jugadores El sobre de 2 jugadores este El año pasado me tocó Neymar Así que no es tontería No es ninguna tontería Nos da una equipación oro único Y un sobre de 2 jugadores Intransferible En el que me tocó Neymar Vuelvo a repetir ¿Qué tenemos? ¿Qué tiene esto de complicado? Veamos Exactamente jugadores de bronce Un jugador de bronce de tu club Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo en un momento Abrimos ese sobre Y quién sabe si me va a salir algo tocho O no Ahí yo buscar jugador Vamos a buscar jugadores Vamos a poner a este Portero Bueno realmente no tiene por qué ser portero No tiene por qué ser portero Cambiar jugador Vamos a cambiar jugador No tiene por qué ser portero Voy a buscar uno de los peores que tenga Evidentemente Este mismo de 53 y media me sirve Listo ¿Dónde se envía aquí esto? ¿Dónde se envía esto? A joder aquí enviar Vale Tranquilidad Tranquilidad Sobre de recompensa de bronce Intransferible Eso no es lo importante Tres jugadores Doce de química Vamos a intentar hacerlo Yo espero tener jugadores para hacer esto No me jodas Vale Tiene que tener doce de química El problema es que no quiero poner al otro defensa Aquí puedo poner un jugador que no sea defensa No tiene pinta No nos vamos a engañar No tiene pinta Si pongo a un jugador que no sea defensa No creo que vaya a tener la química ¿Verdad? No A ver O pongo al defensa de español ese que tengo O me jodo O pongo al defensa español primero O me jodo Es así Eso no es realidad Podría poner a Pedro López Vamos a poner a Pedro López para hacer esto Tío De todas formas No creo que la plantilla de bronce Sea la primera con la que juegue Pero me jode Me jode Tres nacionalidades en plantilla Cuatro jugadores de tu club con tres nacionalidades Por un sobre de jugadores bronce Diecisiete de química Vamos a ver esto Un MCO Vale MCO teníamos ahí De hecho lo habíamos puesto antes MD Vamos a ver que tenemos MD Me encanta Me encanta Vamos a buscar un MI Y ponemos dos MI Evidentemente Busca, busca Ávila Solo tengo un MI tío Eh, pues si solo tengo un MI Vamos a tener que Poner aquí un MC O algo Solo tengo MCs españoles Tío Vamos a poner a Vietma Que es del Sevilla Atlético Y me falta Esto no se puede quitar Sí, se puede quitar Eh, me falta A ver, ¿dónde lo tengo que dar ahora Para ver los requisitos, tío? ¿Qué pasa? Que una vez que he quitado los requisitos Ya no los puedes volver a poner O... Vale, ahí está Tres nacionalidades Es decir, que tiene que repetir Nacionalidad 1 Eh... Uno que va a ser Pablo Fernández Porque tengo bastantes ya delanteros Y con esto tenemos todo, ¿verdad? Sí, lo tenemos todo Así que vamos a enviar Y nos van a dar Ese sobre intransferible Sobre intransferible Que puede contener Cosas interesantes Una equipación PlayStation 4 pone Equipación local Ni idea de la equipación Que puede ser esa Y el sobre ese Que, como digo, el sobre ese Puede ser la hostia Vamos a abrir Primero los sobres estos de bronce Y por último ese Artículo sin asignar Vamos a ver No se ve la equipación A lo mejor es que todavía No la tienen preparada Ni idea Pero vaya, yo ya la tengo Esa equipación Vamos a abrir el sobre de recompensa Venga, aquí no va a tocar nada Vamos a pasarlo rápido Que sigue muy bien Que no me interesas No me interesas Vamos a guardarlo todo Que no tengo espacio Sobre de bronce O sobre de jugador bronce ¿Esto qué es? Contiene 12 jugadores Vamos a abrir primero El sobre de bronce Que trae más cosas Y soy ALP O 64 de media Es la media máxima de bronce Yo no sé si este jugador Será bueno o malo Si se venderá o no Pero tiene la media máxima de bronce Igual se vende No sé A ver, no estoy diciendo mucho Pero 400, 500 monedas Algo se podrá sacar seguro Y en este último sobre Bueno, pues Un jugador único Un jugador único De 12 Vaya tela Vaya tela No es que no es sobre Es sobre El bueno El oro El oro no No tiene por qué ser oro único Pero puede serlo Puede ser oro único O plata único Lo suyo es que sea oro único Lo suyo es que sea Un jugador así Similar a Neymar ¿No? De su mismo nivel Más o menos No tiene pinta de que vaya a salir Pero bueno Vamos a abrirlo Y a ver qué sale Vamos a ir a la aventura Escudero Hemos pasado De que me tocase El año pasado Neymar A que me toque Escudero De 92 de media A 79 Toma ya Toma ya Era imposible Que me tocase otra vez Un jugador así Pero la esperanza Es lo último que se pierde ¿No? O eso dice Bueno Escudero No es mal jugador No es mal jugador La verdad Y seguramente lo usa al principio En fin Con esto ya lo vamos a dejar ¿Vale? Espero que os haya gustado Este vídeo Es el primer vídeo De la web app Y seguramente el único Y bueno Pues con esto Iniciamos FUT18 Con esto iniciamos Ultimate Team En FIFA 18 Así que Nada Pues con esto Lo vamos a dejar Espero que os haya gustado este vídeo Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!